¡Luny! Están en un viaje soltándose Lo que quieren es que lo vean bailar Ellas están sueltas y yo suelto Peleando toda la noche, soy don Omar Hombre no, no tiene nada Que no es monesón, va a empezar la acción Sientan la tensión, la percebe y vestir Tienen miedo de morir, lo que te va a pasar No lo vas a ver, lo vas a sentir No puedes dormir sin ir pensando en mi hijo de infeliz Te tengo odio a todos y juro se van a arrepentir Por tirarme a mí, ni que a mí Que no tengo reversa a estas alturas Ni que poniéndose a menos fuerza De quién vende más, de quién promociona más Total, si ya yo me fío a lo internacional Por mí que se jodan dos, por mí se pueden matar En lo que ustedes se conforman yo quiero más y más Representar el rap y regón del ground en la china ¿Tú crees que eso lo puede hacer el corillo de pina? No creo, Pini, obsérvame y toma cierto reacción Y date cuenta que este es el tiempo de tempo Oye, pa' mí que ustedes les apesa la vida Me tiene cara que su furia sea mentira Llegó el suicida, el que lo elegida El que le hace el culo sangrado es el que le tira Que esto peca, que ya ha corrido la seca y la meca Se jodió la bicicleta, llegó el palparo de ritmo Me pueden imitar, pero nunca va a ser lo mismo Sin favoritismo, bajándole por la goma No te gusta, no se lo coma La perseguidora, me sobra aceite Es mi cantimplura, es la vallarte que no se jodla Dejándola cae con sentimiento violento Y una santunga que pa' qué te cuento Es que todo el mundo espera, o es que él tenía que llegar A veces eran sin ir a Vietnam Tu ética no es mi ética, te sigue Oye, loco, lo mío nadie lo escribe Tu ética es de pío, pío De pollera, pana mío, hasta plato con desafío Estego Calderón era vallarte El que le hace el culo sangra todo el 10 de noviembre Estego Calderón Mami, yo quisiera quedarme Bueno, la calle me llama No me esperes que vengo tarde La calle está que arde Mami, yo quisiera quedarme Bueno, la calle me llama No me esperes que vengo tarde La calle está que arde Abre el tabaco y párate en la esquina Pa' comprar medicina, viste en red y la carabina Si me neuleo, dale el tirador propina Que nos espera en la página Dile que no se metan en el caserío Dile que no vacilen con los míos Dile que soy loco con mi desafío Y que a la hora del tiropleo, yo no soy el que guío Dile que soy el que estira por el santo Dile que si a mí me motiva, le saco el full No desafío, se vengan pa' darle un tour Alecí, norma, tíquo, pinball Luli, dos otras más de nosotros Me tengo Calderón Dale, don Luis, 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 Luis Alecí, Alecí Luli, tú, Luli, Luriega Y yo, Tempo Budas Family Abbie, Abbie, Abbie ¡Gracias!